Pero bueno, tres meses graves del estómago. Ya sé, para empezar todavía no me acabo de dar lo mejor de mí. Me sacaron pólipos hoy de mi intestino, los van a revisar. Y mi hija no está lista para quedarse sin mamá. Cynthia Clirbo alarmó a todo el mundo de la farándula cuando a través de redes sociales dio a conocer que había estado hospitalizada. Según la actriz, sus compromisos laborales la orillaron a cancelar con anterioridad. Su visita al médico, simplemente para que la revisaran. Por esta razón, ahora tuvo que llegar al hospital directamente a cirugía. Me metieron a la máquina de líquido, de por sí la máquina impresiona, se me hizo el tiempo más largo. Ella mencionó que vio su vida pasar frente a sus ojos, pues asegura que todavía tiene que dar mucho por delante. Además, dio a conocer que por supuesto su hija no está lista para quedarse sin mamá. Ella aseguró que se dio un susto bastante fuerte y que obviamente se puso muy chibi. La intérprete de 56 años de edad aseguró que todavía no quiere irse de este mundo. Ella asegura que tiene muchas cosas por cumplir, muchos sueños por realizar y ver por supuesto a su hija triunfar. Si ella algún día quiere ser mamá, por supuesto que Cintia Clipo quiere estar ahí presente para ver a sus nietos crecer. Tengo que regresar a hacer ejercicio como de lugar, yo no puedo hacerme vieja chacosa. Fue justamente el enorme cariño que le tiene a su hija, lo que le impidió hablar antes con la joven de lo que estaba sintiendo. Y es que Cintia le dio a conocer toda la información a su hija cuando abandonó el quirófano. Salí del hospital a la una de la mañana y tomé el vuelo de las cinco de la mañana destino a Canadá. Cintia platicó que su hija se enteró de todo cuando ella ya había salido de la operación. Le habló de hecho desde el hospital, dando a conocer que ella no le dice a su hija de sus cosas hasta que todo esté bien. No he dormido, pero estoy aquí porque el compromiso de mi trabajo es primero. Al respecto de su enfermedad, Cintia mencionó que sí se puso muy delicada de salud, que como tres meses estuvo muy suelta del estómago. Luego cuatro días sí, luego cuatro días no, y así se la pasó. Un día le hacen análisis, pero esto se complicó cuando el día jueves a ella le da una gastroenteritis. Gracias a eso fue a dar al hospital y en la cirugía se dieron cuenta que tenía 10 pólipos en el estómago. Se los quitaron y los mandaron a biopsia para ver de qué eran. Finalmente la reconocida actriz confesó que pese al mismo que experimentó, no está dispuesta a sacrificar algunos placeres para evitar las enfermedades. Ya que si bien actualmente no puede consumir azúcar, sí dice que por ejemplo, el tener relaciones íntimas definitivamente no lo puede dejar. Agregando que por supuesto ella tiene que seguir viviendo. Ya no puedo comer nada de grasa. Mejor te digo que es lo único que puedo comer. A pesar de todo, en esta misma entrevista, Cintia aseguró que sigue enamorada del amor. Que ahora ella ya no le cerrará las puertas al amor, y que más bien se la cerrará para algunos tipos de hombres. La semana pasada dije, deja de decir que no quieres volver a saber nunca más de un hombre. Durante la presentación del melodrama Minas de Pasión, en el foro 2 de Televisa San Ángel, Cintia Clitbo llegó acompañada de una invitada muy especial. Su hija de 17 años, Elisa Fernanda, sorprendió a propios y extraños. La joven de 17 años de edad tiene el mismo rostro de su madre. Prácticamente podemos decir que son como dos gotas de agua. Vaya situación difícil, delicada y muy, muy susobrande que vivió Cintia Clitbo cuando llega al hospital. Después de estar bastante mal durante algunos meses, vale la pena recordar que ella misma dio a conocer que ya llevaba mucho tiempo mal del estómago. Pero por cuestiones laborales, ella no iba al médico y ya sabemos perfectamente que cuando tu cuerpo te pide algo, hazle caso. Porque después ya no va a quedar de otra más que lo que tu cuerpo te está exigiendo. Y en esta ocasión, Cintia Clitbo vaya que nos sorprendió cuando durante el día, ella publica en redes sociales que se encuentran en el hospital, que ella graba un video con filtro mencionando que va saliendo de cirugía, que le quitaron estos asuntos en el estómago, que actualmente no sabe si son buenos, si son malos o qué puede estar pasando, por qué le pasó esto. Ella todavía está esperando los resultados, pues los mandaron a analizar. Pero Cintia Clitbo, a través de una entrevista, sí mencionó que la vio cerca. O sea, una cosa es que tú te sientas mal día con día, que como ella lo cuenta, andaba suelta del estómago, cosa bastante común en todo el mundo. Pero lo que no era común es que a ella le pasaba cuatro días sí, cuatro días no, una semana sí, una semana no. Y así constantemente tenía contratiempos en el estómago. Pero llega un momento donde le da una gastroenteritis bastante fuerte y llega al hospital y le dicen, tenemos que hacer cirugía sí o sí. Y es cuando le descubren diez pólipos en el estómago. Cintia Clitbo dio a conocer lo siguiente con sus propias palabras. La vi pasar por delante porque para empezar todavía no acabo de dar lo mejor de mí. Y mi hija no está lista para quedarse sin mamá. Obviamente una mamá nunca se queda pensando, ay, este, qué va a pasar conmigo, voy a estar bien, voy a estar mal. Una mamá lo que principalmente, lo primero que se le viene a la mente son sus hijos. Y en este caso Cintia Clitbo, en vez de decir, ay, tal vez tengo un problema demasiado delicado, tal vez no es nada. Ella lo primero que pensó fue, mi hija no puede quedarse sin mamá tan rápido, con tan solo 17 años de edad. Y pues ella mencionó que ya después de pensar esto, se pone a pensar en sí misma y decir, con 56 años que tengo, todavía me falta demasiado por hacer. Tengo sueños por cumplir, metas por realizar. Y vuelve nuevamente a su hija mencionando, Yo todavía tengo muchos sueños por cumplir. Para empezar, ver a mi hija triunfar. Si ella quiere algún día ser mamá, pues conocer un nieto. Fue justamente este gran cariño que le tiene a su hija, este gran amor, lo que hizo que Cintia Clitbo tomara la decisión de no decirle nada a su hija acerca del mal que tenía en el estómago, de lo mal que ella se sentía. Y fue hasta que ella, no de que salga del hospital, sino que salga de cirugía. O sea, ella llega al hospital muy mal, la operan y hasta después que ya la ingresan a piso, que le dicen, ahora sí ya puedes estar un poquito más tranquila, esto es tu momento de recuperación. Ahora sí le llama a su hija y le dice, Hijita, ¿qué crees? Estoy en el hospital, me acaban de operar. ¿Qué situación tan preocupante debió de ser y sorprendente para su hija? Pero a la vez también, como dice Cintia, ella lo hizo para que su hija no pensara otras cosas y por supuesto que no pensara lo peor y que el tiempo, pues el tiempo en una cirugía, no sabes cuánto va a pasar, si va a ser rápido, si va a ser lento. Entonces Cintia Clitbo toma la decisión de, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir absolutamente nada hasta que salga de cirugía, hasta que ya todo esté bien, y ahí sí la hija puede decir, Mamá, ¿cómo crees que no me avisaste? Le puede reclamar un millón de cosas, pero pues Cintia Clitbo tomó la decisión y pues para algunas personas esto puede sonar como impensable, pero Cintia dice con sus propias palabras, Ella se enteró cuando yo ya había salido de todo el tratamiento, le hablé del hospital, yo no le digo cosas a mi hija hasta que no sé que todo está bien. Respecto a su enfermedad y a esta situación que le está pasando a Cintia Clitbo, ella ya no pudo dar más detalles porque mencionó que actualmente sigue esperando los estudios, sigue viendo qué es lo que le está pasando, por qué le salieron estas cosas en el estómago y por qué lleva tantos meses enferma. Pero bueno, hasta este momento Cintia Clitbo ya regresó a trabajar, sigue haciendo pues lo que Cintia ha hecho durante varias décadas, que es trabajar, entregarnos personajes entrañables y maravillosos, pero ¿ustedes qué opinan? Platíquenmelo aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.